Con ocasión de la fecha del 12 de octubre como referente de descubrimiento o fundación de Barranca Bermeja por el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, el licenciado en Historia Rafael Velázquez asegura que aquí no hubo la fundación de Barranca Bermeja como la denominó el conquistador español porque el rey no dio la autorización para tal fin. Hoy 12 de octubre, descubrimiento de Barranca Bermeja, así como lo tituló el académico Enrique Otero de Acosta el 30 de enero en el periódico El Tiempo, para decir que fue el primer contacto que Gonzalo Jiménez llegó acá al sitio La Tora, porque el nombre original los yarigis lo llamaban así, La Tora, pero él le dio el nombre de Barranca Bermeja y quedó para la historia de nuestro municipio ese nombre. Él como adelantado, Gonzalo lo que instaló fue un real militar, ya que el real militar era un basculante de sitio estratégico para hacer las expediciones que se tenían que hacer y que duró él dos meses y medio, porque hasta diciembre, él subió a Río Pón y Vélez y sí logró fundar a Santa Fe, Bogotá, el 6 de agosto de 1538, más no pudo lograr fundar a Barranca Bermeja. Para el historiador barranqueño, el 12 de octubre no hay certeza que sea la fecha de la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras bermejas y que se mantiene entonces la fecha del 26 de abril de 1922 como la oficial de la creación de Barranca Bermeja como municipio mediante ordenanza de la Asamblea de Santander. El aniversario de Barranca realmente se da oficialmente a través de la ordenanza del 26 de abril de 1922 como municipio, porque antes Barranca era corregimiento de San Vigente de Chucurí, quería aclararle a la comunidad barranqueña esta fecha, además el 12 de octubre no es una fecha tampoco fiable porque Enrique Osterio de la Costa no demuestra realmente con fiabilidad de esa fecha. Vale decir igualmente que desde el 11 de julio de 2019, fecha de promulgación del acto legislativo 01 de ese año, Barranca Bermeja es distrito especial. Así las cosas, según el historiador barranqueño Rafael Velásquez, este 12 de octubre no hay nada que celebrar como efemérides.